Bienvenidos a este nuevo video en el canal, en esta ocasión un video diferente, un video distinto, simplemente son para dos cosas, les voy a informar sobre el estatus del canal en estos momentos y pues la segunda es que pues de todo corazón quiero desearles una feliz navidad, espero que se la pasen muy bien con sus seres queridos, la verdad que se lo pasen de lo mejor, que les llene mucha felicidad estos días navideños en sus hogares y pues nada, últimamente pues ya también señores pues no he hecho muchos directos, saben que el canal lo tengo ahí prácticamente en gameplays para no dejarlo morir, pero pues prácticamente ya en este año se vienen cambios, así que pues nada, también quiero darle las gracias a la gente que siempre ha estado ahí apoyando el canal en estos momentos, lo que es Manuel Dyer, la verdad que muchas, muchas gracias Daniel por el apoyo que brindas desde hace aquí ocho meses carnal, la verdad que muchas, muchas gracias, Mario Vergara, Mario Vergara todo es que tiene 12 meses ya el año con nosotros aquí en el canal, la verdad que muchas, muchas gracias, el Omar Gómez que tiene 4 meses, mi Omar, la verdad que gracias por ese apoyo hermano también, muchas, muchas gracias, Jazz By que tiene 17 meses cabrón, 17 meses aquí con nosotros, prácticamente es uno de los viejos de aquí del canal, la verdad que te aprecio hermano, muchas, muchas gracias por el apoyo, Yarita que tiene 9 meses, Yarita la verdad que muchas, muchas gracias, te lo agradezco guapetona de todo corazón y el buen Mati que hace un mes se suscribió al canal y la verdad Mati pues te lo agradezco cabrón, saludo hasta Chile hermano, yo sé que vienes del canal de mi buen Betini pero muchas gracias por apoyar acá, la verdad te lo agradezco hermano, entonces este, pues este es el video prácticamente para agradecerle a los miembros del canal, a los que apoyan aquí este, este pequeño y pequeñito proyecto que teníamos desde el 2017, así que pues bueno, la verdad que les deseo de todo corazón, este mucha felicidad, mucha paz y armonía en sus casas y sus hogares y pues nada, cuídense mucho y nos vemos la próxima, chao, felicidades y feliz navidad banda Chau, chau, chau